Yo solo he visto ese movimiento Toda la noche, viviendo Eso que se mueve lento Me quito el aliento al momento No quiero que pare y que sigas Quiero que me bailes lento Báilame lento y dale con el movimiento Solo me tienes viendo Cómo te estás moviendo Báilame lento y dale con el movimiento Solo me tienes viendo Cómo te estás moviendo Podrías ser mi Kiki si me quieres Yo solo quiero más de ti Me envenena tu sonrisa Tu cadera me tienes lejos de aquí Hay varios fuera que quieren demeritarme Yo quiero tu cuerpo delante Que aceleres y que pierdas el volante Que el baile sea un Ferrari deslumbrante Ardiendo como el logo de Miami Heat Beyoncé, yo puedo ser tu Jay-Z Si se dan las doce sintiendo el roce Despacito como Louis Fonzi Fácil, muy fácil Si preguntas mi nombre dime Champagne Papi Baby, tú puedes ser mi honey Mami, esas caderas golpean como tsunami Lo tuyo es un terremoto, yo un piloto Fórmula uno tras de ti Fórmula uno tras de ti un alboroto ¿Qué se haría si te toco? Y nos vamos juntos de aquí Báilame lento y dale con el movimiento Solo me tienes viendo Cómo te estás moviendo Báilame lento y dale con el movimiento Solo me tienes viendo Cómo te estás moviendo Cómo te estás moviendo Podrías ser mi Kiki Si me quieres Yo solo quiero más de ti Ayo Six Alan Jax Caballero Easy Easy Only Heat's Music Biddy, boy